Gracias, un gusto saludarles. Don Juan José Cruz nos acompaña sobre este tema del crecimiento o no de la exportación de pollo. Un gusto saludarles, don Juan José. Muchas gracias. Nosotros estamos con un programa de exportaciones de carne de pollo a islas en el Caribe sin ninguna duda, pero también el top de todo ese proyecto en los Estados Unidos de América. Procesos largos, porque tienen que satisfacer una gran cantidad de situaciones sanitarias. Nosotros definitivamente en Honduras hemos venido probando permanentemente que ya la superamos, pero que obviamente los países que podrían ser nuestros clientes tienen el derecho de hacer ese tipo de inspecciones. Ya tenemos abierto Gran Caimán, República Dominicana, y por lo tanto creo yo que eso es una muy buena noticia para el pueblo hondureño, especialmente porque por ahí se generan nuevas plazas de trabajo y también la captura de reservas internacionales que tanto se necesitan en Honduras. ¿En cuánto está la exportación en estos momentos? Por ahora estamos en ese proceso, le decía, del proceso sanitario. Por ahorita no hemos iniciado y en Estados Unidos ya llevamos un poco más de tres años. Esperamos nosotros que al final de este primer semestre de 2020 eso pueda cristalizarse, porque ya la duda que se tenía sobre la acción del SENASA, que es el organismo oficial sanitario en todo esto, pues ya se han superado y por ahí creemos nosotros que ya podemos empezar a ver situaciones más prácticas en el futuro. ¿Y el abastecimiento en el mercado nacional? Honduras consume más o menos unos 360 millones de libras de carne de pollo al año. Eso viene siendo desde hace unos 10, 12 años. Dios mediante así va a continuar siendo mercados suficientemente abastecidos con un producto de altísima calidad, verdad, porque no solamente atiende un tema de carácter sanitario al interno, sino que también exigencias de esa misma ley en mercados tan exigentes como el de Estados Unidos de América. ¿Cuánto se mueve en cuanto a derrame económico sobre este rubro del pollo? Pues habrá que hacer la contabilidad. Lo que sí es importante que se sepa es que hay cualquier cantidad de puestos de trabajo alrededor de unos 27 mil puestos de trabajo o de manera directa, pero de manera indirecta cualquier cantidad de empleo, verdad. ¿Eso se mantiene en estos momentos? Pues yo diría que hay estabilidad, verdad. Eso lo puede usted comprobar en el Banco Central de Honduras desde hace cuatro años. El precio no se mueve, así es que yo eso es lo que diría. Hay bastante estabilidad en ese sentido. Bien, muchas gracias. Sobre este tema importante de lo que pasa con la producción de pollo en nuestro país, junto a Gerson López voy con ustedes.